DIF Municipal de Jesús María contribuye a la reforestación del municipio. El DIF Municipal de Jesús María apoya a los ciudadanos con árboles para ayudar el medio ambiente. Son aproximadamente 10 árboles por persona los que reciben los ciudadanos del municipio para que los planten y ayuden al medio ambiente. Las especies de árboles repartidas son aguacate, guayaba, granados, pinos, fresnos, entre otros, con un total de 2.500 árboles donados por el DIF Jalisco. Esto con el fin de concientizar a las personas del municipio para cuidar el medio ambiente, además de crear cultura para cuidar las áreas verdes. Bueno, es una campaña con el fin de que la gente haga conciencia, sembrar árboles, y también de tener más áreas verdes y aprovechar también el clima, con muchas lluvias y... Esta campaña comenzó el 26 de julio y se realizará hasta el último día del mes de agosto. Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra.